Si alguno quiera 6 que me lo diga y a mi me quedan creo que con estas 7 Yo si puedo rankear pero solo no lo pienso hacer Cuando cuadremos entre todo el mundo Vamos por A? Los baños Si venga baño Todos vamos a entrar por el mismo sitio? Si como querais vamos a intentarlo Ahora no hay nadie, mira de la ventana Cuidado atrás, cuidado teleport Pablo y una a la derecha en las cajas Ah y fondo, fondo, fondo Teleport Cuidado, cuidado, cuidado Si esta en el teleport por detras Si estaba mirando la caja Nada nos han pillado atrás Si si Ahí hay una al fondo Si hay una al fondo Vale ese es el mismo que luego aparece en a diagonal izquierda vale? Te he quitado una granada Vale uno muerto Está muerto Muerto el leve Lo que pasa es que me he quedado sin nada de vida casi, día de la vuelta Cura el A6 Lo puedes curar tío Si claro No tenemos que entrar nada Gracias Si 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 queréis entra Mira mira, hay uno aquí a la izquierda Muerto Hay uno Hay uno, hay uno justo en el pasadizo de a fondo Ahí, ahí, justo ahí en medio vale? Que va para, está en mi diagonal Un enemigo Podéis entrar por ahí Podéis entrar Ahí se lo queda uno Entra, entra por ahí Si, si, está bien Ahí, dentro de las cajas verdes Vale Buena Vale, venga voy yo por baños con... Que raro, sería Si Pues ese ha salvado Claro Si me cubre Me la compras A ver, venga esto que me queda Ah, coño Me he equivocado de botón No te preocupes He entrado en... He entrado en... En A No veo... Aquí, aquí Tío, ha salido directo, me ha pegado en la cabeza Puta va a ir, ve ¿Estáis conmigo eh? ¿Cubrirme? ¿Cubrirme aquí en baño? Si Ok, va Quítate, quítate de ahí Quítate de ahí, quítate de ahí Nochito, no te pongas ahí Ponte en alguna esquina No te pongas por ahí Ya, ya, ya El nombre es muy bueno, es de Sevilla Ahí, ahí, fondo diagonal No mola Por teleport Si, ya me ha visto Si, TP Sigue ahí, sigue ahí, asoma que está ahí Buena Buenísima Buenísima, bros He escuchado algo de teleport, cuidado Dale Mira a la izquierda No, no, no hay nadie Me voy a ir larga Me voy a ir por allí por cubrir No hay gente, ¿no? Hay que tener que cuidar el teleport, eh Cuidar el teleport detrás, eh Nada, vamos a plantar Lo planta ¡Hostia, no! Me han puesto aquí un muro Pues aviso los otros Abajo, abajo, atrás Atrás, atrás, atrás La diagonal de larga Está uno Vale Ya están por su base, eh Tranquilo, tranquilo Ahí, ahí No asoméis Tranquilito Dos en su base ¿Está uno? ¿La Viper? ¿No te asoméis, cabrón? El Viper por su base Está la 1 Oh, está... Pero vamos, tiene que estar uno literalmente, joder Tranquilo, tranquilo Tiene que estar agua Buenísima Sí, sí, estaba uno porque Miri la pego un par de viajes Muy buena Cuidado ahora ahí Que pueden estar esperándonos Luego está aquí Bloqueando visión Dentro del tío, eh Cuidado, larga Mira, está ahí, está ahí Vale Cuidado, cuidado, cuidado Puede que nos están esperando ya ahí en larguita, eh Sí, sí, sí Está Cypher aquí en larga Ah Ah Larga, Carlos Me han quitado, cabrones Ostia, tío He fallado Nada, nada Vamos, lío Tranquilo Que no os disparen Que no tengo opción De 30 De ahí unos cuantos, eh Cubrime el teleport Sí Ya lo cubro yo Pero si este teleport es para entrar No te puede venir nadie Ah, es verdad, es verdad Tienes razón El Giri va por detrás Vale Sí El Giri por detrás Cuidado, mido, mido Vámonos, vámonos a entrar un poquito Eh, el Giri se hace uno Solo queda uno Sí, sí, sí No sé dónde está, eh No sé si está adentro Sigue, sigue, sigue ahí Aquí abajo Aquí abajo No me jodas Sí, sí, plantó con 4 de Vamos, con 4 de vida aquí del tirón Aquí, aquí está adentro, eh Jajaja Pero que hace el homen allí, tío Es que creo que estaba aquí No, no, es que me daba a mí que estaba aquí en nota, tío Ya había visto como a 2 Se ha teletransportado a base Piro de aquí, ya Tío, uno literal, joder Jajaja Sí, que estaba aquí por la Sí, sí, sí Cubre, eh Entra Bufo de mochazo ¡Pam! ¡Mochazo! ¿Qué te ha llevado, primo? Al límite, chaval Al límite, pero vamos Al límite Esta partida ha sido al límite completa ¿Quién ha sido, tío? ¡Closer! Muchísimas gracias por la Bueno Eso es de raideazo, bro Te lo agradezco Por aquí un momento ¿Cómo estás, tío? Te hemos estado esperando, tío A ver si te apetecía hacer unas partidillas Bienvenidos a todos los que venís de parte del Patito Toda la... Patito Squad Sí ¿Vais a meter en el teleport? Sí Vale, pues tened cuidado Yo estoy vigilando la entrada Cuidado larga, Jin Voy larga, voy larga yo con el Guidi ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directo, tío? Que has estado dándole Hello there, patitos ¿Dónde están? Hay uno en larga Toma, crack Te la ha llevado Oye Otro, otro, hay otro en larga A su base Uh, estoy a nueve Hola Está entrando por ventana Solo queda un jugador Ah, me he matado a través de la pared, tío Qué cabrón Vean dos Estaban Están las puertas A la puerta No pilla STP y planta nada, ¿sabes? Ok No, no te escuchan, pero bueno Sí, he escuchado Planta rápido Viene detrás, viene detrás, viene detrás, viene detrás del tirón Creo que sí Fíjate Planta rápido y... Me la voy a jugar, me la voy a jugar con los cuchillos Puramente por baños, eh Mira, a la izquierda, a la izquierda Van a ir a la derecha Oh, qué buena No, lo he visto, tío, y no he escuchado ni nada, tío, qué mal Sí, hasta había sido guau Ah, tío No lo he escuchado, tío Pensaba que estaba por el otro lado Para mandar a la gente, tío Me desconfiguró el... Buena Cúrate, bro Yo me asomo Tiene ya la última para cerrar, ¿no? No han visto con la trampa el sci-fi Ha salto la spike, eh Si pillo esta, tengo ya la... Vale, pues píllalo tú Eh Escucho algo, eh ¿Cable? Nos han visto, nos han visto Aquí nos han visto, eh Alguien que vaya balcón Porque yo creo que están focalizando aquí Ah Si el sci-fi es en la ventana Exactamente Tiene vida A ver, tío, ¿quién coño nos está viendo tanto, tío? Se han visto el sci-fi con él Coge, coge tú Teleport, teleport Hay una Está la del lanzacuetes dentro Vale, diagonal Cuidado, hay una en diagonal, eh Cógelo si quieres Mierda Guau, tío, hay una a la izquierda No me había dado cuenta Que santa caraja Pensaba que no estaría ahí Le he dado poco Hay uno al fondo a la derecha, cuidado Ha tirado humo aquí creo el otro también Sí, yo voy a coger la orbe Vale, cuidado atrás, eh Sí, ya estoy mirando ya atrás Cuidado, cuidado He tirado el explosivo pero no le he dado la puerta Vale Vale Voy a tirar el dron Tira ahí el dron Para que no marque Cuidado la gente allí a la derecha Puede que esté... Un balcón Vale, balcón seguro Caso a Melguiri No hay problema No hay problema Joder, anda que ha durado Buena, tío Vale, buena Hay una... Vale Estoy súper tocado Espérate, espérate, esperamos el tiempo ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué te queda de él ahí? Veinte segundos Vale Porque lo he usado para... Para el Guiri y lo han matado Vale Pensar que tiene una sanadora Que seguramente... Sí, ya tenga res No, pero no... La tiene No lo marque arriba Vamos allí a la diagonal Cuidado allí... Lo sabía, tío Ah, y uno a la puerta de la izquierda Sí, sí, lo sabía, tío Siempre sale por ahí Está muy bajo, eh Está muy bajo ¿Vale? Dale a la 6, chesa que no está Puede hacer res, eh Puede que haga res O se la guarde Como está perdida puede que se la guarde Vale Va a estar aquí Me quedo ya aquí Está por ahí la puerta Cuidado Si no la habéis puesto... Si no la has puesto Javi ¿La has puesto tú? Sí, sí, vale, vale Puesto la cuestión Es la 6 Sí, la 6 solamente tiene el muro Quizás se esconda para la siguiente Sí, sí No, ha hecho res Ha hecho res, eh Bueno, bueno, aguantamos Bueno, bueno, no chistes Bueno, ha gastado... Ha gastado la ulti La ha hecho el hirulo No, 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 no hay problema No hay problema, no hay problema No hay problema Atento, atento... Está en teleport Cuidado, correr, correr Ya no le da tiempo Sí, ya no le da tiempo Vámonos Ten cuidado a ver si te va a aparecer por detrás No hay problema O gasto la har repanaje Tres No te espera cuando te... Te revive Tal... Te quedas parado quieto un montón de tiempo Ya tío Vamos a ver que marcan por ahi Oh, ahi hay un eso Si Nada, el drone se queda ahí Vale, esta... Está tirando veneno Voy a darle la vuelta El drone to loco ahi Cuidado el teleport Si voy a mirar le he dado low vale vale oh no bro es que nos entera el guiri hay que cambiar me ha calentado esa granada ya estoy bajísimo puede ser una granada esa te mata en cero si, si cuidado atrás, cuidado atrás vale, vale lo mato bro estamos jodidos tío es un resucitar creo que merece la pena le he dado creo yo voy a saltar para allá ahí a la izquierda hay uno, ten cuidado tranquilo bro, ¿he muerto? si, he muerto me piro, a ver si no lo voy a hacer te pueden coger el TP este de la derecha si, si, lo escucharía bueno, intentaría escucharlo no, lo voy a poner aquí porque así ahora vete por su base ir a uno por ventana ir a uno por su base han cogido un teleport si, lo estoy escuchando por la derecha si, si, si míralo buenísima va a tirar algo ahí prisa, espera que el vez que empieza a defusear no ufff buenísimo si, si joder, sacaste loco cuidado, voy larga espérate que nos vemos que ha tirado el pero cuantas quedan, cuantas quedan en las que no se, no Jerry? bueno, a ver han puesto un muro ahora han puesto un muro que yo ese muro está el Pfeiffer mal puesto está muy bajo a la derecha, aquí escucho derecho atrás vale, vale hay uno, hay uno low, reventado la cámara, la cámara está ahí quítala no, no, no me sale la puta cámara no, no, la cámara está muerta vale, vale, cuidado el guiri no, tío, joder está por el tele por la race por ahí está low, tío, le he dado está muy low está muy low larga, larga hay dos detrás está el cámara el larga está el Pfeiffer y la 6 buf te vienen por los dos lados, creo y la race venía por nuestro spawn wow, tío, está ahí y aquí está y a la izquierda el otro ya, tío, es que este está más low quedan 30 segundos nos vemos, crack cuida por detrás sí, sí yo creo que te la haces mírala, mírala vete a plantar donde sea ya, no voy a poder, tío bueno, no voy ¿llego, no llego? no sé si llego, eh sí, yo creo que sí lo que pasa es que no sabemos dónde está esto da igual, tío, me tengo que arriesgar tienes que arriesgarlo si arriesgaste, planta creo que está bastante arena corre, planta y planta ahí mismo sí, sí, sí llega sí, sí, sí vamos pan ahora, ahora espera a que escuches el defuse y ya está y ya está seguro que se estaba esperando allí lo mismo puede que tenga la ulti, eh no, no, la ha tirado al principio de la partida ah, la ha tirado al principio vale no, no la tiene vale, vale, vale flama, flama ¿le voy a escuchar el defuse? no no estoy tirando el teleport, creo está por ahí está por ahí se escucha no, no lo saca mirad, mirad lo estadista es increíble grande vamos que no llego venga cabrón corre vamos, vamos un clickbait no sé qué hacer tengo la ulti tengo la ulti voy a entrar un poquito destroyer no, espérate que entras solamente tú sí, sí, tranquilo no, no, no hay nada no, no, rompe cuchillo rompe con cuchillo que no hay nada no hay nadie ya, ya, ya pues pira yo estoy en el TP para entrar a ventana está ahí a la izquierda justo aquí a la izquierda ¿eh? ya está movido está movido pero está aquí a la izquierda la raíz puede que esté en ventana ahora o sea, en el TP no, tío cuando acercame no, no, estaba estaba a la izquierda estaba seguro una ahí a la izquierda que ya creo que se está muerto ventana uno está en res una ventana que ha pillado TP cuidado bueno, bueno aguantamos, aguantamos estamos aquí muy metidos voy atrás voy atrás voy atrás estamos demasiado sí, pero bueno hay una ahí a ¡oh! muchazos de atrás hay una larga muchazos de atrás de atrás está low hay una atrás low solo queda un jugador ya va no, no, no está detrás, tío sí, sí un bomba aquí ¿tú tienes ulti, Carlos? sí ah, vale lo cojo yo mismo ¿qué hacemos, tío? vamos a ver si disparan están disparando están en lámparas ¿vale? tiene operar hay uno en la esquina esa, tío cuidado en el teleport sí, sí hay uno en lámparas voy a... aquí, aquí, aquí hay uno dentro, ¿eh? voy a reventar está dentro, está dentro hay uno dentro que alguno mire baño sí, sí grande, no es cierto, tío ¿qué pasa? baño, baño hay una baño no, el baño no perdón, un balcón está el cipher en la puerta, tío le he tirado el lanzapete pero no me lo he cargado he escuchado uno aquí dentro estoy seguro, tío es que lo sigo escuchando, tío el guiri nuestro está afk podemos entrar, ¿eh? hay que ir, ¿eh? yo, si queréis cambiar o a... venga, hay que entrar hay que entrar hay que entrar entra, ¿dónde están? entra, Carlito está en la puerta hay que entrar, tío no, ya, no nada, tío intenta pillar a tu franco pero da igual solo queda un jugador arriba a la derecha 7-5, tío bueno, ahora lo tenemos más fácil que defensa, tío sí, pero somos cuatro, ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? sí, se ha desconectado el guiri ¿se ha ido, tío? sí, se ha ido por medio parece que no entra nadie yo aquí no veo a nadie tampoco lo más están esperando puede ser sí sí, cámara ahí, a la derecha hay que ir a la derecha lo ven, confesos ¿quién han puesto ese muro? vale, vale, han puesto el muro vale, va, hay que ir a la derecha vale, va, hay que ir a la derecha vale, va, hay que ir a la derecha vale, va, la última le he dado hay una aquí, ¿eh? tienes un poquito de curita para mí, bro a la izquierda voy contigo, Javi, de atrás que me mata ya no, ya no, tranquilo no, ya te la he echado ¿ah, ya me la habías echado? joder, pues allá, mierda sí, sí lo curó un carajo, tío pero cura su despacio ya, ya, despacio ya, ya, ya entra mierda por mi izquierda más alta buena spike plantada colocado enemigo a la vista estoy allí en el fondo detrás de la caja verde a la izquierda ahí, ahí, por ahí ojo ala queda un enemigo ¿dónde está el otro? ha plantado los país, ¿no? sí, ha plantado desplantado, desplantado y atrás, el carajo ¿está? es que uno ¿está? 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 no lo ha plantado hostia, ¿está en A? ¿está en A? está en A, me cago un tío ah, tranquilo ah, pero ha cogido el teleport no, 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 no ¡ay, bro! uy ¡críntalo! que lo es claro, tío, es que yo es que he escuchado que estaba plantada, tío increíble me voy a asomar, tío me voy a asomar vale por lo menos vale, mira, en baños hay uno por lo menos lo he ido robando ¿sí? voy, no sé si coger el teleport, ¿eh? muerto, ¿eh? creo que sí voy a coger el teleport lo ven en el TP hay uno ¡uhuu! me estaba esperando luego me estaba esperando el teleporteazo nada, no, hay que ir un poquito ya traigarder, tío como nos maten un par de ellos al principio estamos audidos pero todavía no creo que tenga ulti, ¿no? no míralo sí, sí, es verdad, no sabía el show está mal, tío no, no no debería de aparecer que tiene la ulti, tío, ¿no? el TP en los dos no, es que andando andando carlito, tío ni de fly, tío sí yo cubro para el no, tío por eso mismo no me gusta pero no me gusta, tío a ver, me gusta me tengo que hacer otra vez con la K pero yo en la en el Counter-Stray era más de la M, tío ahí hay gente a la derecha aquí a la derecha ¿la has tirado tú? ahora en un rato no, no, yo no he sido yo no he sido pero en B en A no hay nadie la fe es igual que a nosotros sí, sí, le están tirando ahí cuidado, barcón estás ahí muy expuesto a barcón, tío ten cuidado, ¿eh? están por B, ¿no? teleport teleport de barcón sí, sí, sí ah, vale, vale porque tiene luz de ventana estás aquí, estás aquí a la derecha escucho, ¿eh? no me atrevo a salir todavía veo a un enemigo vale, aguanta, aguanta, aguanta solo un TP se ha metido uno en el TP no hace nos acuerde nunca sacará vamos a plantar en el otro lado, ¿eh? eh, eh, ventana ventana están todas las ventanas, ¿eh? sí quedan 30 segundos le he metido un escopero un escopero un escopero franco voy a ver si no me coges la vuelta si no me coges la vuelta de puta madre venga ya, hombre a ver si la rumba ¡hijos de puta! la heroica, la heroica viper le he hecho 101 de vida no tiene nada estaba a 1, tío estaba a 6, tío era imposible no, no, tío hay cámara hay que quitar la cámara un muro aquí las 6 están aquí tirando cosas, ¿eh? cuidan ventana pero puede que estén también por el otro lado, Carlito aquí escucho gente, ¿eh? ya son algo buena, hay más ah, me ha matado otro de la pared viper está hay uno teleport un enemigo aquí está la spike, ¿eh? vale, aguantamos aquí esto debería ser winnable si esto debería ser winnable total hombre, queda uno vigilar TP no, no, no no os asomeis no os asomeis dejad que yo eh, eh, eh ahí el cifre ¿dónde está? en el fondo ¿quién es de derecha? en el fondo es por la izquierda mejor da la vuelta y se mete en TP lo sigue ahí, sigue ahí no, no voy ni a ir siquiera que te venga él si quiere no, aguanta, aguanta no, claro tiene que venir él sé exactamente dónde estás ha tirado la R ha tirado la ulti vamos a hacer show ¿cómo ganas? ¡erro! 15, por ahí la 6 la tengo aquí ah, han tirado una cámara hay gente por aquí por teleporte voy a cogerlos por detrás a ver si están por aquí no sé si han podido irse pa' baño han podido irse pa' baño ¿han cogido el el esto? sí el teleporte porque me han puesto muro un momento, Reyna ahora mismo no ahora mismo no voy pa' allá estáis en el TP de nada aquí hay uno conmigo que farso, tío vaya mochaza me ha pegado sin querer siempre me pego un mochaza está uno, eh el mooky ese y a la izquierda uno también Carlos ah, tío ah, tío nada, tiene que plantar tranquilo está en low, eh está ahí, sé dónde está en B o en A está en A creo sí, sí, en A ahí a la derecha a la derecha se supone que está a la derecha sí, sí, estaba a la derecha pero puede que se haya ido ya para mira, mira es muy raro, eh sabe dónde está la gente siempre, eh es muy, muy raro, tío estoy yendo a B hostia, tío falta de una milésima buena desactiva, desactiva desactiva corre, desactiva, desactiva no hace falta sí, sí, sí hace cuando está puesta no, no, no hace falta si ha ganado la partida pero si habíamos ganado la partida, no no había plantado antes de tiempo, no se ha plantado no había plantado pero llegó se supone que le tiene que dar creo pero aunque no, no, si no había plantado ha sido algo raro, tío si no había plantado se había plantado spike plantada cuando quedaban 0-10 o algo así joder, sí venga, crack el cifre lleva a Franco, eh le he puesto un muro aquí porque te dije antes 10 minutos máximo aguantamos, eh vale, tengo las para ahí veníse para acá buena tengo las para ahí una G en la esquina una G una G en la esquinita una G en la esquina me pongo yo mismo venga, va yo cubro creo que está aquí en larga, eh pero cubrime aquí cubrime aquí a la izquierda sí, sí, sí quedan 30 segundos vale, cuidado balcón mira alguien que cubra balcón yo cubro larga pero son 24 segundos fácil son solo dos puede hacer un red pero no hay problema esto la gente no gana no, no van a venir grande nada, nada tranquilo no, no moverse no moverse tranquilo seguí cubriendo las posiciones que por la cura él no te ha callado GG vale mira, está aquí grande está uno en que sea baño, dos, baño, dos baño y tiene las payas tranquilo, tranquilo en Rusia me han reventado estaba las seis van a estar por A, eh cuidado por la izquierda, Javi van a estar por A voy para allá a ayudar sí sí, para allá seguro sí, sí, van a entrar al baño uff estás justo en el TP, tío he quitado 17 y 138 ahí no puedo revivir, eh nada, yo me lo ahorraría tranquilo wow, tío joder joder está ahí, tío no me cubres, bro ¿dónde cubres, crack? hola ojo ojo oh hostia, tío entra, entra a la derecha está uno literalmente a la derecha loco, entra un poquito sí, sí, sal, sal, no, sí a la derecha o arreglo que te salga el pijote entra, tío entra, que es winnable da igual si perdemos hay sorpresa oh, tío ¿dónde está? dale, dale, dale grande, corre, corre desactiva es tú ya ya, 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 ya corre, corre da tiempo, da tiempo no, no da tiempo, tío sí, 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 sí grandiosa, loco vale sigo escuchando gente por tele por, ¿eh? aquí quizás eh, cuidado aquí, Carlos hay uno grande, coño aquí uno conmigo ah, tío está viper no, no le he dado me está a tocar voy para allá voy a ventana hay uno aquí conmigo arriba me la voy a jugar hay gente, ¿eh? sí, por detrás ten cuidado juega oh hostia, tío hay quemar, tío quemar, tío no, no, winnable, ¿eh? sí, reviva quien sea, tío grande podéis hacerla, ¿eh? yo estoy muerto allí delante tranquilo, tranquilo tranquilo yo estoy muerto en la puerta quizás allá de la izquierda atrás, ¿eh? cuidado ahí atrás ¿dónde está? ahí, ahí a la derecha salsan, no es esto vamos, vamos, vamos desplanta no uses, no uses la ulti no uses la ulti, bro grande, grande esto es nuestro en toda la calva bueno, cero oportunidades a ver si vienen todos juntos y revientas con la ulti loco no te asomes ahí aquí hay uno aquí veneno en baños hay gente he escuchado algo cuidado, vienen divididos no te asomes ahí, Carlos para atrás, para atrás no te pongas ahí tan aquí uno conmigo no te pongas tan y cuando veas la oportunidad de matar a dos la ulti la tiras y al carajo aquí hay gente cuidado, cuidado atrás cuidado atrás no, no cubre bien atrás no existo, tío aquí no aquí están sí, sí puede que venga por ahí, ¿eh? pero con paciencia, ¿eh? o que se hayan ido a parar mierda la viper vale, teleport han entrado los dos en el TP vale, sí, sí, ya ah, tío sí, están todos ahí ah, tío, imposible larga, larga cuidado, larga y se hace falta tirar a ulti hay unos pocos, ¿eh? oh, qué falso, tío 40 solo, tío hay una ahí a la derecha a la izquierda, perdón hay varios sí, se han dividido, tío se están dividiendo hay uno, balcón cuidado, han puesto la la cámara coge el teleport, Javi, tío si quieren coge el teleport si lo voy a coger ahora buena, el SPAY aquí tíralo oh, oh, grande sí, sí no, no un REST tiene REST, ¿no? a REST aquí de la gana, tío no, por ahí ¿estoy solo? sí, por ahí no sé cuidado, ahí a la derecha cuidado, ahí por la derecha ¿la derecha? ay sí, sí, sí tiene pinta de escucho algo cerca no te mueras, loco vale, grande vale, cuidado cuidado que puede venir balcón ¿dónde están, tío? no, no, moray, loco plantando bueno está plantado en el humo espera, no, no, aguanta aguanta, no, moray ¿dónde estás, tío? ¿dónde estás? no lo he visto con ningún lado tío, en el humo no está ahí detrás tampoco no, la ulti no creo que pueda hacérmela ahora, tío ya está localizado, ¿eh? ya ay imposible, me estaban esperando ahí los dos, no, tío no se podía había dos por aquí venga ya, hombre si le pega un nipazo ¿cómo no ha muerto? bueno, bueno, va, va, va aguantamos, aguantamos ¿no morimos? aguantamos, aguantamos para que no planten está el cámara y la lanzacohetes por... cuidado la spike, ¿eh? aguantala, aguantala bueno, bueno, aguantala gracias, tío cuidado, cuidado por la derecha en la ventanita de ahí había uno por ahí sí, sí, voy, voy aguantamos, aguantamos tranquilo, tranquilo no hace falta que vayáis spike en baños vale, aguantamos baños yo me quedo en baños aguantamos, aguantamos easy aguantamos aguantamos vale, está el saizor ahí abajo aguantamos está uno muerto aguantamos, aguantamos tranquilo esto está hecho, chaval esto está hecho nada, nada esto ya es bueno buenísima y vamos hemos ganado con uno menos buenísima gente oh, 29 batido mi récord grande ha habido unas partidillas ahí que se pueden rescatar pero bueno bueno gente por lo dicho muchísimas gracias por echar un ratillo with me let's go gracias gente adiós chau Gracias por ver el video.